quinto vídeo tutorial de la colección de los puertas bombones tipo ferrero roche si ya calentó vamos a hacer la rosa la rosa este es un detalle que vas a poder utilizar para diferentes ocasiones especiales como para el día de la madre en san valentín que es súper fáciles vienen dos piezas más grandes que son únicas y una poquito más chiquita todos tenemos mal debemos luego tenemos las seis hojas van pegaditas entre sí y ahí echa leyes como las demás bien su silicona porque parece durita pero no es y luego le cosas con la puntada festón que eso ya lo hemos visto en los empezamos entonces no lo voy a pegar al ferrero roche porque yo quiero que salga pero si lo voy a tomar como base para pegar los pétalos ojo que estoy pegando pétalos vale no estoy pegando el paño lenzi a la base porque no tendría sentido si va a ir pegando si no va a servir solamente serviría una vez no tendría ningún sentido entonces ahora con eso según tu ferrero roche vas a tener ahí ahora nos vamos al otro vamos vamos cruzando entre cada dos que le caiga un pétalo completo entonces vamos a pegar bien acá y entre cada dos un pétalo vale ahí estamos y ahora vamos al siguiente vamos al siguiente igual entre dos pétalos que se encuentran encuentro el otro esto es para que hagas y vendas al toque toque esto obviamente sale y tú puedes volver a ponerle otro ferrero roche que es la idea del trabajo aquí vamos a poner tres rosas y un círculo en este caso lo hice blanco puede ser verde yo lo hice blanco porque ya estaba cortado y no tenía ganas de estar marcando otro pero puede ser perfectamente en color verde lo voy a levantar un poquito para que tenga como un poquito de volumen y ahora como a todos le voy a pasar un tirito blanco y 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 es pintura normal pintura acrílica no es pintura especial por su acaso pintura común y corriente con un liner le voy a hacer ahí como unas nervaduras lista la rosita en un segundo super práctico super rápido